Estamos aquí en St. Pauli y este es el bunker más grande de Alemania de la Guerra Mundial Segunda. Aquí la gente ha buscado refugio y todo el resto viene de la reportera, naturalmente. Bueno, yo impresionadísima, siento una nostalgia de ver todo el sufrimiento de esa época y esto representa el lugar donde las personas se refugiaban, miles de personas entraban acá para evitar las bombas. Fue una construcción tan fuerte que hizo que a nadie le pasara nada en la parte de arriba. Se ponían los cañones para defenderse y la gente se la podía pasar ahí días esperando que pase toda esa situación de la guerra. Es el bunker más grande que hay en la historia y bueno, ya te mostré un poquito por dentro. Ahora tiene otra imagen de alegría, hay música, guitarra, es ya todo diferente y la gente, algunos jóvenes ni siquiera saben qué fue lo que pasó porque fue en la época del año 1940. Auf Wiedersehen.